hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar una jeringa entonces para eso lo primero que haremos es una línea diagonal por acá también justo abajo vamos a unir estas dos acá vamos a unir también para mostrar digamos las dos secciones que tiene la jeringa aquí en esta parte vamos a hacer un arco entonces por acá vamos a abrir un poco y vamos a ir cerrando por acá vamos a ir cerrando luego vamos a hacer unas líneas un poco más cerradas por acá está bien y por acá entonces cosa que parezca que éstas están por dentro de esta parte que es más grande aquí vamos a hacer un pequeño arco como para dividir también la sección que empuja el medicamento entonces por acá vamos a hacer un par de líneas citas por acá que se va a ver a lo largo de toda la jeringa por este lado vamos a hacer también acá un óvalo pequeño entonces por acá vamos a cerrar y lo que les digo entonces ya parece que esta partecita más delgada sale desde acá adentro entonces completamos estas líneas un poquito más las alargamos un poquito más y luego aquí arriba vamos a hacer un óvalo entonces primero hacemos una línea que las una y ahí sí podemos hacer la forma del óvalo de forma más sencilla así entonces ya tendríamos el óvalo en la parte de arriba ahora aquí en el centro vamos a alargar vamos a hacer una linecita para tener aquí donde vamos a ubicar la aguja vamos a bajar acá un pequeño rectángulo más o menos algo así como que es un poquito más grande acá digamos de acá al centro es más que acá al centro entonces como que se va cerrando alargamos un poco y listo ya tendríamos entonces el boceto de nuestra jeringa sólo nos quedaría tomar un marcador para hacer todos los detalles entonces yo voy a empezar acá con el óvalo en la parte de arriba por acá de esta manera así luego voy a ir bajando entonces esta línea cinta la lleva hasta acá por acá igual y ahora hago entonces la curva y vamos a pintar esto totalmente de negro para que parezca que es un agujero y también se me olvidaba que vamos a hacer una línea por acá justo en la mitad así porque esta parte de la jeringa tiene varios relieves entonces así le damos ese aspecto ahora vamos a hacer este arco grande que sale desde acá y por acá igual por acá entonces juntamos esos dos y listo ya tenemos la jeringa perdón la partecita más ancha de la jeringa ahora seguimos las líneas rectas de esta manera hasta acá por acá igual de esta manera y juntamos hasta acá vamos a hacer las dos líneas lo que les digo aquí como lo coloque empujando el medicamento y luego hacemos las líneas que se ven como con la medida del respectivo medicamento vamos a hacer aquí también esto tiene más como forma de una montañita y terminamos haciendo la línea de la aguja y listo una vez entonces hemos terminado de usar el marcador ya podríamos borrar todas las líneas guía que quedaron acá del boceto que hicimos con el lápiz y listo después de borrar ya podríamos colorear nuestra jeringa y listo toda la línea de la aguja y estaüríamos consideramos que la entrada y listo ya que Gracias por ver el video.